liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo quinto de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno revestidos de blancas vestiduras vayamos al banquete del cordero y terminado el cruce del mar rojo alcemos nuestro canto al rey eterno la caridad de dios es quien nos brinda y quien nos da a beber su sangre propia y el amor sacerdote es quien se ofrece y quien los miembros de su cuerpo inmola las puertas salpicadas con tal sangre hacen temblar al ángel vengativo y el mar deja pasar a los hebreos y sumerge después a los egipcios ya el señor jesucristo es nuestra pascua ya el señor jesucristo es nuestra víctima el ácimo purísimo y sincero destinado a las almas sin mansilla o verdadera víctima del cielo que tiene a los infiernos sometidos ya rotas las cadenas de la muerte y el premio de la vida recibido vencedor del habernos subyugado el redentor despliega sus trofeos y sujetando al rey de las tinieblas abre de par en par el alto cielo para que seas o jesús la eterna dicha pascual de nuestras almas limpias líbranos de la muerte del pecado a los que renacimos a la vida gloria sea a dios padre y a su hijo que de los muertos ha resucitado así como también al sacratísimo paráclito por tiempo ilimitado amén salmo 140 antífona el alzar de mis manos suba a ti señor como ofrenda de la tarde aleluya señor te estoy llamando ven deprisa escucha mi voz cuando te llamo suba mi oración como incienso en tu presencia el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde coloca señor una guardia en mi boca un sentinela a la puerta de mis labios no dejes inclinarse mi corazón a la maldad a cometer crímenes y delitos ni que con los hombres malvados participe en banquetes que el justo me golpeé que el bueno me reprenda pero que un cuento de limpio no perfume mi cabeza yo pondré mi oración a su malicia sus jefes cayeron despeñados aunque escucharon mis palabras amables como una piedra de molino rota por tierra están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba señor mis ojos están vueltos a ti en ti me refugio no me dejes indefenso guárdame del lazo que me han tendido de la trampa de los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el alzar de mis manos suba a ti señor como ofrenda de la tarde aleluya salmo 141 antífona me sacaste de la prisión por eso doy gracias a tu nombre aleluya a voz en grito clamo al señor a voz en grito suplico al señor desahogo ante él mis afanes expongo ante él mi angustia mientras me va faltando el aliento pero tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa me vuelvo a la derecha y miro nadie me hace caso no tengo a dónde huir nadie mira por mi vida a ti grito señor te digo tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida atiende a mis clamores que estoy agotado líbrame de mis perseguidores que son más fuertes que yo sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén me sacaste de la prisión por eso doy gracias a tu nombre aleluya cántico filipenses capítulo 2 antífona el hijo de dios aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para los que lo obedecen en autor de salvación eterna aleluya cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que el nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo de dios aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para los que lo obedecen en autor de salvación eterna aleluya lectura breve primera carta de pedro ustedes son linaje escogido sacerdocio regio nación santa pueblo adquirido por dios para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa ustedes que en otro tiempo no eran pueblo son ahora pueblo de dios ustedes que estaban excluidos de la misericordia son ahora objeto de la misericordia de dios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona ustedes están ya limpios por mi palabra que les he hablado aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ustedes están ya limpios por mi palabra que les he hablado aleluya preces oremos a cristo vida y resurrección de todos los hombres y digámosle con fe hijo de dios vivo protege a tu pueblo te rogamos señor por tu iglesia extendida por todo el mundo santificala y haz que cumpla su misión de llevar tu reino a todos los hombres hijo de dios vivo protege a tu pueblo te pedimos por los que sufren hambre y por los que están tristes por los enfermos los oprimidos y los desterrados dale señor ayuda y consuelo hijo de dios vivo protege a tu pueblo te pedimos por los que se han apartado de ti por el error o por el pecado que obtengan la gracia de tu perdón y el don de una vida nueva hijo de dios vivo protege a tu pueblo salvador del mundo tú que fuiste crucificado resucitaste y has de venir a juzgar al mundo ten piedad de nosotros pecadores hijo de dios vivo protege a tu pueblo te rogamos señor por los que viven en el mundo y por los que han salido ya de él con la esperanza de la resurrección hijo de dios vivo protege a tu pueblo terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén